Oh, tío, cómo molan estas cosas. Fíjate en esto. ¿La gente se mete ahí? Que sí, es un teléfono. ¿Qué te crees que hace? Disculpa. Eso era antes de los... No sé, me pareció molón. Eh, ¿qué es eso? Qué avión más raro. No creo que sea un avión, tío. No, no, espera. Sigue grabando. No tendrá ni dos visitas en la web. Cuidado, tío. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pare el autobús! ¡Pare el autobús! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Mierda! Tío, ¿estás bien? ¡Me cago en fíjate! ¡Apagadá, tío! ¡Deja de grabar! ¡Mierda! ¿Has visto eso? ¿Lo has visto? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Tío! ¡Ven! ¡Por aquí! ¡Provemos por aquí! ¡Mira eso, tío! ¡Está bien jodido! ¡Apaga esa puta cámara! ¡Deja de grabar! ¡No podéis! ¡Apártate de mí! ¡No podéis salir ahí fuera! ¡Parad! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tío, corre! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Estás bien! ¡Vamos, hombre, levanta! ¡Que alguien me ayude! ¡Necesito ayuda! Colisión de satélites Es la versión oficial ¿Y cuál es la auténtica historia, señor? Queda demasiado en pie para ser un arma nuclear Era un arma nuclear Hasta que nuestro escudo antimisiles destruyó la cabeza Aunque no pudo con el sistema de lanzamiento ¿Antimisiles? Creí que se programará de risa Eso se llamaría desinformación, Koussak Y que los políticos se preocupen por las implicaciones Vosotros iréis a por el lugar del lanzamiento Lo adivinaré ¿Los rusos aseguran que no es suyo? ¿Mmm? Buenas horas Vangas, verdes Los primeros datos sobre el lanzamiento vinieron de Moscú Están tan sorprendidos como nosotros Parece un artefacto nuclear perdido Puede que incluso el mismo que buscabais hace unos meses Ahora mismo Londres está sufriendo Tenemos asuntos pendientes Estamos al borde del precipicio, caballeros Puede que el gobierno ruso no haya lanzado ese misil Pero venía de Rusia Independientemente de que Ravensrock Sea o no responsable del lanzamiento Está detrás de los intentos por derrocar al presidente Bolodín La cosa se pone fea No podemos influir en la política rusa Hay que concentrarse en lo que está en nuestra mano El análisis de la trayectoria del misil indica que fue lanzado desde Dagestán Al este de la frontera con Georgia Una unidad georgiana fue enviada a investigar Pero se perdió el contacto cerca de la zona objetivo Hemos acordado con los georgianos rescatar a su equipo Con un poco de suerte, también hallaremos respuestas Overlord, hunter posición, preparados para infiltrarnos Tenemos numerosos equipos de búsqueda operando en la zona Recibido El equipo georgiano tiene hombres con vida allí Pero aún no hemos logrado establecer contacto Seguiremos intentándolo desde aquí Entendido, nos dirigiremos a la última posición conocida del equipo Informadnos cuando sepáis algo Vale Hunter corto Si tenéis que atacar, ser sigilosos No queremos que nos descubran Drone desplegado Justo delante Al menos un par de pelotones Dos blancos marcados A la espera de tu orden Marcando el tercero Uno con un RPG Sobre el tejado Cuando digas Listo para disparar Cambio de posición Segundo objetivo Voy A la espera Hazlo Acabas de descubrir tu trabajo Me quita ese blanco Vale Contacto Le di Pasaco a mi blanco Vale Justo ahí Y fuera a este Captado Más ojo Compila los bloques de cemento Bien Bien Volven aquí Camuflaje Camuflaje Al suelo, caballeros. Comprobad vuestro equipo. Tenemos contacto con el equipo georgiano. Esperados, ponemos con ellos. Muy bien. Aquí el sargento Osadze, del equipo Zantari. Sargento Osadze, aquí Ghost Lead. Vamos a ir a buscarlo. ¿Son los Ghost? Afirmativo. Mi hermano mayor sirvió con su equipo hace muchos años. Los tenía en muy alta estima. Intentaremos estar a la altura. ¿Cómo está su equipo? Solo quedo yo. Y los rusos andan cerca. Tenemos localizada su posición. Vamos para allá. Hasta pronto. En marcha, Ghost. Estamos sufriendo interferencias. Overlord, ¿qué problema hay? Lo ignoramos. Podría ser el terreno. Veremos si podemos aclararlo. Recibido. Vamos camino del paquete. Hunter, corto. Vamos. Sargento, ¿cuál es su estado? Tengo contacto. Me repliego. Me persiguen numerosos enemigos. Vamos para allá. Tenemos que quitárselos de encima. Atacad a todos. Dos marcados. Veo cuatro enemigos. En esas escaleras. Dos cantos, corto. Listo. Dos marcados. O francotirador. En las escaleras. A la espera. Ya. Ya de rato. Capos. Reactivado. Capto. Contacto. Listo. A la doce. Sargento, ¿cuál es su estado? Edificio. Alcumbe en espacio. Segunda planta. Echa de irrumir. Aguante que ya casi estamos. Listo es cuando quieras. Harejen dos. Cuando quieras. Oficientivo eliminado. Doce enemigos más. A las han hallado un cadáver. ¡Se mueren! ¡Los contengo! ¡Ocúpate de ese! Recibilo. ¡Uno al fuego! ¡Bien! ¡Avacido! ¡Elimínalo! ¡Vale! ¡Abajo del vehículo! ¡Captado! ¡Muy bien! ¡Está batido! ¡Osace! ¡Me recibe! ¡Sargento Osace! ¡Osace! ¡Me recibe! ¡Oberlord! ¡Perdimos contacto con el BIM! ¡Tiren a un camión! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Voy! ¡Cubridme! ¡Enemigo en el ejercicio! ¡Vale! ¡Están alterados! ¡Premátalos! ¡Ojo a la derecha! ¡A qué nos enfrentamos! ¡Enemigo con escudo! ¡Van a flanquear por la izquierda! ¡Muy bien! ¡Uno menos! ¡Sentámonos y acabemos con esto! ¡Recargando! ¡Ocupa TDS! ¡Recibido! ¡Elimina! ¡No lo quiero! ¡Ataque a mi blanco! ¡Vale! ¡Franquea por la izquierda! ¡Vale! ¡Elimínalo! ¡Vale! ¡Lo están pasando mal! ¡Ha caído! ¡Enemigos! ¡Franquea por la izquierda! ¡Los plantean! ¡Fregadora! ¡Viquina en el blanco! ¡Vale! ¡Ojetivo abatido! ¡Recibido! ¡Ocúpate la esquiva del escudo! ¡Vale! ¡Gonflip poniéndose a cubierto! ¡A las doce! ¡Esta es! ¡Va a bajar el brazo! ¡Se ponen sujetos! ¡Uno menos! ¡Ve a por el vehículo! ¡Voy! ¡Ve a! ¡Vono! ¡Vo nos van step! ¡Cudo hasta! ¡Vo nos van step! ¡Ve a ir de esplac 초io! ¡Va a mas! ¡Vo! ¡Lo mojita! ¡Redmigo! ¡Enemigo砂ta! El enemigo ha batido. Overlord, confirmación de Hunter. El Bid no estará aquí. Aquí hay algo que va muy mal. Por eso yo no me fío de nada que vaya a pilas. Nunca confiere de venderme. Voy a destruir por la estática, caballeros. Camuflaje activo. Contacto justo delante de nosotros. Un fusilero. ¡Nos han oído! ¡Me pongo a cubierto! ¡No! ¡Elimínalo! ¡Recibido! ¡Retarrando! ¡Ha caído! Hunter, Overlord, hemos localizado al Bid. Se lo están llevando a una iglesia. Os guiaremos hasta aquí. Recibido, Overlord. Formadnos, me tenemos por aquí. Espero no haber venido tan lejos para hacer que marquen a un buen hombre. Vivo o muerto, nos lo llevaremos a casa. ¡No! 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 El coche está peor. ¿Y el mío? Igualmente. ¡Ozak! ¿Puedes hacer algún ajuste localmente? Nada de ayuda. Es lo que tiene este lugar. Camuflaje activo. ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ataco! ¡Colte! ¡Eh! Fijaos. ¿Ceorgianos? Eso parece. No creo que podamos sacarlos de aquí. Marcadlo en el GPS. Haremos que sus hermanos los encuentren. ¡No! ¡Hola, Jace! ¡Voy! ¡Cubridme! Ese era el último. He visto dos más. Detrás de nosotros. Overlord, novedades. Hemos cambiado el cifrado del Croscom. La seguridad debería de estar intacta, pero seguimos con interferencias. ¿Qué tenemos delante? El enemigo tiene un perímetro en torno a la iglesia con patrullas para mayor comunidad. Y luego lo liquidarán. ¿Cuándo ya queréis? Antes de que lo maten. Recibido. ¡El marchagón! Contacto por la izquierda. ¿Cuántos enemigos ves? Cuento tres fusileros. Tengo a otro aquí. A las nueve. Dos objetivos. No me da. El revés está poniendo de los nervios. Hay otro más. Ojo a las nueve. Tengo dos más aquí. Por allí, a nuestra izquierda. Ahí, junto al camión. Puedo pensar que deberíamos haber dejado el Croscom en casa. Aquí hay un tío con una escopeta. Ojo a las nueve. Cerca del camión. Veo a dos más. ¿Dónde se encuentran? A la derecha. Cuidado que te van a ver. Veo un camión de transporte hostil. Un enemigo con escopeta. Junto a ese coche. Te van a detectar. Objetivo eliminado. Cambio de posición. Camuflaje activo. Tenemos más enemigos. Al menos dos pelotones. Delante de nosotros. Enemigo abatido. El equipo estropeado. Me muevo. Cuidado. Están mirando hacia ti. Cuidado. Un enemigo con escopeta. Mirna. Mirna. Hijo de perra. Basta. Cuidado atrás. El delanterido. Cúbrete. Me detrás. Cuidado. No la sauve. Un funerado. Cuidado. 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 Me detrás. Cuidado. Cuidado. ¡Enemigos a las 12! ¡Apacan y...! ¡Enemigo muerto! ¡Allá voy! ¡En el recargado! ¡A las 3! ¡Gidas de blanco! ¡Vale! ¡Blanco abatido! ¡Los tenemos! ¡Abatido! ¡Justo adelante! ¡Están acorralados! ¡Debo recargar! ¡Justo adelante! ¡Enemigo muerto! Camuflaje listo. Tendremos que apagar por completo el sistema. A ver si así lo arreglamos. ¿Liz la posición del paquete? Aceptativo o perdón. Estaremos a ciencias hasta que el sistema se reuní. Tendremos contacto ligero. Izquierda. ¡Solo a jure! ¡Cazado este! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, 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 ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Fuera de la cara! ¡Está herido! ¡Franco, Miguel! ¡Proteged a Osadre! ¡A enemigos, a las nueve! ¿Está herido? ¿Puede moverse? Sargento Osadre... Amigos míos, justo a tiempo. Overlord, Hunter se ha hecho con el paquete. ¡Nos lo llevamos! Entendido, Hunter. Los georgianos os envían un pájaro. No hay más que verlos. ¡Qué callos! ¡Emboscada al cuelo! ¡Mierda! ¡Estamos en tu zona de tiro! ¡De cobertura en cobertura, avanzad! ¡Justo delante! ¡Están acribillados! ¡Fuerzas especiales! ¡Están alterados! ¡Tremátalos! ¡Fuerzas especiales! ¡Vale! ¡Punto enfrente! ¡Fusilero enemigo! ¡Fuerzas especiales! ¡Avacido! ¡Las fuerzas especiales! ¡Captado! ¡Contacto al frente! ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! ¡Flaquean por la izquierda! ¡Racagando! ¡Flanco datido! ¡Fuerzas especiales! ¡F Their enemy! ¡Fuera el bloque! ¡Las fuerzas civiles! ¡Uno menos! ¡Chepal al izquierdo! ¡Las apps batido! ¡Fuerzas especiales enemigas! ¡Fuera la derecha! ¡Cubridle que voy! ¡F unfabila! ¡imsicлы emocionales! ¡Fabatido! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡En la ventana! ¡Vale! ¡Enemigo abatido! ¡Contacto al frente! ¡Es un fusilero! ¡Justo adelante! ¡A las tres! ¡Uno! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Tiradores en el tejado! ¡Cuidado! ¡Cubríos! ¡Cubríos! ¡A cubierto! ¡Seguid avanzando! ¡A ven! ¡Blanco abatido! ¡A las tres! ¡Cegarada! ¡Jefe en marcha! ¡Camuflaje activado! ¡Ayudo más! ¿Dónde está? ¿Veis esos bloques de cemento? ¡Fueltas especiales! ¡Junto a ellos! ¡Ha caído! ¡Riquida al tirador! ¡Recibido! ¡Cuidado izquierda! ¡Voy! ¡Contacto al frente! ¡Fuego! ¡Se acercan refuerzos! ¡Cambian de posición! ¡Junto a este contenedor! ¡He de recargar! ¡Elimina al tirador! ¡Voy! ¡Líbrese del tirador! ¡Su equipo me resulta familiar! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡A las tres! ¡Están en el tejado! ¡Nos los estamos liderando! ¡Las fuerzas especiales! ¡Vale! ¡Le he dado! ¡Enemigos a las tres! ¡Voy! ¡Fuerzas especiales! ¡Captado! ¡Lua! ¡Taxal de ahí, tío! ¡Ponte a cubierto! ¡Están detrás! ¡Las fuerzas especiales! ¡Recibido! ¡Rubo, gente! ¡Junto ahí! ¡Espera a este! ¡Male! ¡A las tres! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Es imaginación mía o esos tíos estaban usando camuflaje óptico! ¡Su equipo es más avanzado que el resto! ¡Fuerzas especiales! ¡Según! ¡Más que especiales! ¡Algo completamente distinto! ¡Como nosotros! ¡Dios! ¡Ojalá que no! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Jefe en marcha! ¡Camuflaje activo! ¡Otra vez igual! ¡Atentos! ¡Hemos sobrevivido antes sin aparatos! ¡Podemos volver a hacerlo! ¡A striking! ¡Gracias! ¡Ha! Overlord, Hunter está en la extracción. Y el transporte. Los georgianos os envían un helicóptero para atacaros. Aguantad. Recibido, que sea rápido. Reagrupaos en torno al sargento. Camuflaje activo. Eso no me suena bien. Espero que el piloto nos vea entre la niebla. Nos aseguraremos de ello. Prended bengalas. Hunter, equipos de búsqueda convergen en vuestra posición. Se acercan varios equipos. RPG, cuidado. ¡Mierda! Los al ejencios, hazme. Penelva, está caído. ¡Captado! Me quita este blanco. ¡Captado! ¡Masaca al vehículo! ¡Vale! ¡No hay información que no entren! ¡Contacto al frente! ¡Ocupa el ADS! ¡Recibido! ¡Contención! ¡Objetivo abatido! ¡Captado la formación! ¡Que no entren! ¡Ostiles! ¡A la red! ¡Abatido! ¡Se vienen abajo y están nuestros! ¡A la derecha! ¡Enemigo abatido! ¡Debo recargar! ¡En marcha! ¡A las tres! ¡El edificio! ¡El edificio! Hunter, aquí Titan. Voy a la zona de extracción. Pero hay gran actividad allí. No podré esperar mucho. Entendido. Espero que no veamos ni uno más de estos cabrones invisibles. Sí, son invisibles. Sí, sé lo que me has dicho. Cierra el disco. Complacentivo. ¡Allá vamos! ¡Ojo! ¡Fuerzas especiales! ¡Ostiles! ¡Pastanad la formación! ¡Que no entren! ¡Correjera o cárcel! ¡Contacto a la corte! ¡Fuerzas especiales! ¡Ojo! ¡Fuerzas especiales! ¡Ostiles! ¡Ostiles! ¡Contenemos la formación! ¡Que no entren! ¡Objetivo abatido! ¡Voy! ¡Cubridme! ¡Cuidado! ¡Los blanquean! ¡Los contento! ¡Los fuertes! ¡Enemigo abatido! ¡Yo casi los tenemos! ¡Seguid! ¡Britado pesado! ¡Branquean a la izquierda! ¡Los blanquean! ¡Está por detrás! ¡El enemigo abatido! ¡Cubridme, cabrón! ¡A cubierto! ¡Espera! ¡¿Dónde están? ¡Por detrás! ¡Doa! ¡Me han... ¡Cuidado! ¡Cubrido cárcel por mal en rojo! ¡Cuidado! ¡Date! ¡Me estás tomando el saldo! ¡Date! ¡Es el único malo! ¡Vaya mierda! ¡Suscríbete al canal!